La Organización Mundial de la Salud sigue muy de cerca el sublimaje Omicron XBB1-16 y ha dicho que supera al XBB1.5 que dominaba antes en varias regiones. La OMS explicó que esta subvariante se está propagando rápidamente y escapa la inmunidad, pero al parecer no causa una enfermedad más grave. En redes sociales se conoce como Arcturus. En Estados Unidos, la semana pasada, XBB1-16 representó el 10% de los casos de COVID a nivel nacional frente al 6% de la semana anterior según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Vamos a hablar de este tema con el Dr. Emer Huerta desde Washington. Doctor, como siempre, un placer. A ver, hoy en día es como extraño seguir hablando de COVID de esta manera porque hemos logrado muchas cosas, muchos avances, pero esta subvariante que estamos hablando en estos momentos, cuando escapa la inmunidad que implica para el cuerpo, o sea, que las vacunas no son resistentes a la misma, ¿qué podemos esperar si estamos en estos momentos infectados con la subvariante? ¿Y cómo saber lo demás? Hola, Alejandra, gusto de saludarte. Buenos días, buenos días también a todos nuestros televidentes. Pues mira, lo que estamos presenciando en este momento, Alejandra, es aparentemente y ojalá la fase endémica de la enfermedad, en la cual el virus está mutando constantemente, pero dentro de una sola línea. ¿Cuál línea? La Ómicron. Hasta este momento, felizmente, y ojalá que no, no hay nuevas líneas, es decir, no hay virus completamente diferentes uno del otro que nos obliguen a darle un nuevo nombre griego, ¿verdad? Empezamos con alfa, beta, gamma, delta, hasta Ómicron. Desde Ómicron para adelante, lo que tenemos son sublíneas, o sea, sublinajes, hijos de los hijos de los hijos de la misma línea, y eso es lo que estamos teniendo en este momento. Y todas las Ómicrons, todas las Ómicrons, desde que se descubrieron en noviembre del 21, Alejandra, tienen esas características. Número uno, es que han mutado tanto que se burlan de las vacunas. ¿A qué nos referimos? Que si una persona estuvo vacunada o está vacunada, se puede infectar nuevamente con alguna de estas sublíneas. Y la otra es de que estas sublíneas, felizmente, hasta este momento no están causando enfermedad grave ni mayor aumento de hospitalizaciones ni de muertes, Alejandra. ¿Qué ha cambiado en este último año en cuanto a la infección se refiere del coronavirus, doctor? ¿Qué podemos analizar? Excelente pregunta. Pues mira, lo que ha cambiado es lo siguiente. Y siempre es bueno repasar un poquito la historia. Esta historia es corta, pero es importante repasarla. Cuando apareció el virus allí en diciembre del 2019 y luego el año 2020 estuvimos en plena pandemia, ese virus, el virus salvaje, el inicial, que después varió a alfabeto, etcétera, era un virus que atacaba a una humanidad que no había tenido contacto previo con ninguna familia de estos virus coronavirus. Al no haber tenido contacto previo, lo que vimos, fuimos testigos, Alejandra, es de que el virus podía atacar a cualquiera y podía matar a cualquiera, especialmente a las personas en riesgo. Pero ¿cuántos amigos que tenemos jóvenes se fueron? ¿Por qué? Porque no había defensas contra este virus. Muy bien, ahora viene tu pregunta. ¿En qué momento estamos? Lo que se está viendo en este momento en todo el mundo es que la pandemia se está concentrando en el vulnerable, Alejandra, en el débil, en la persona mayor, en sus ochentas, noventas, en las personas que tienen demencias, en las personas que tienen trasplantes, que tienen cáncer, es decir, en los vulnerables de nuestra sociedad. Ellos son todavía los que se están infectando y están muriendo. La semana pasada, por ejemplo, de acuerdo a los datos de CDC aquí, en Estados Unidos, han muerto 1.160 personas en la semana, lo cual indica que todavía hay muertes, pero ¿en quién? En los vulnerables de la sociedad. Doctor, y también existe actualmente una realidad, personas que aún no se encuentran vacunadas en medio de los cambios de las subvariantes. Cuando mencionamos que una subvariante, como por ejemplo la que hoy estamos analizando en el programa, no causa una infección tan grave como las que hemos conocido anteriormente, ¿ocurre lo mismo con personas que no están vacunadas? Sí, una persona no vacunada es muy probable, dadas las cifras de infección que se han tenido en todo el mundo, que ya esté infectada, que ya esté infectada. Y al haber estado infectada por enfermedad natural, ya tiene inmunidad. La verdad es que los estudios que se están haciendo indican de que, por ejemplo, en Estados Unidos, fíjate este número, 95% de las personas ya tienen inmunidad, ya sea por enfermedad natural o por vacunas. O sea, prácticamente todos. Ahora, que haya alguna persona aislada, que nunca ha tenido contacto ni con la vacuna ni con el virus y que se infecte, pues esa persona probablemente se va a comportar como las primeras personas que se empezaron a infectar al comienzo de la pandemia.